Contextos Contextos Cuando se habla de abejas, por lo regular nos referimos a la abeja doméstica, apis melífera, un insecto y menóptero, apócrito y apoideo, que tiene la característica de desarrollarse en una estructura social, llamada enjambre o colmena, con una clara y asombrosa clasificación de tipos de individuos. A grandes rasgos, la sociedad de las abejas se divide en reina, obreras y zánganos. Por dentro de las obreras existen siete subtipos de acuerdo a las funciones que realizan, limpiadoras, nodrizas, cereras, almacenadoras, guardianas, ventiladoras y recolectoras de polen, néctar, propóleo y agua. A esta sociedad sui generis, en donde las hembras desempeñan casi todas las tareas, la civilización humana le debe más de lo que nos imaginamos. Se estima que la abeja melífera, una evolución de la avispa, existe desde hace por lo menos 100 millones de años, por lo que puede ser considerada una familia de insectos relativamente joven. Aunque ya existían otros insectos polinizadores, los científicos han confirmado que las abejas fueron los primeros especializados en esta tarea, y por lo tanto, son mucho más eficientes. Es probable que la diversificación explosiva que tuvieron en el periodo cretácico las plantas angiospermas, es decir, las que poseen flores, tenga que ver con la especialización de las abejas en la polinización. Para darnos una idea de qué representa esto y de qué importancia tiene, basta decir que un tercio de los alimentos que consume el ser humano proviene de este tipo de plantas. Pero además de la polinización, la humanidad se ha beneficiado de otros frutos del trabajo de las abejas, como lo son la miel, la cera y el propóleo. El impacto de estos productos abarca desde la alimentación y la industria, con una amplia gama de usos, hasta la medicina y el arte. Desde el neolítico existen registros de la utilización de la abeja por parte de los seres humanos. La importancia de estos insectos en la civilización quedó plasmada en una mitología rica en símbolos basados en atributos de las abejas. En Egipto, Grecia y por supuesto Roma, fueron relacionadas con dioses, sabios, ciudades célebres y monarquías. Las abejas han acompañado prácticamente toda la evolución de la sociedad humana hasta hoy. En los últimos días, el siglo de Torreón ha hecho del conocimiento público un fenómeno que tiene preocupados a los apicultores y agricultores de la región, pero que debería preocuparnos a todos. De acuerdo con el sistema producto apícola de la región Laguna, entre 2015 y 2016 han desaparecido 6.000 de las 8.000 colmenas que se tenían registradas. La pérdida para los apicultores se calcula en unos 20 millones de pesos. Los agricultores, como los meloneros de Matamoros, esperan también pérdidas para este año, ya que al no haber enjambres suficientes, no podrán llevar a cabo la polinización como normalmente lo hacen. Pero este problema no es nuevo, ni mucho menos exclusivo de la laguna, lo cual lo hace más preocupante. Aunque desde finales de la década de los 60 del siglo pasado, se ha documentado la desaparición parcial de las colmenas en Europa y Estados Unidos, no es sino hasta la primera década del siglo XXI que el fenómeno ha llamado la atención, en gran medida por el aumento de la frecuencia y las pérdidas consecuentes. En el documental Vanishing of the Bees, la desaparición de las abejas, de 2009, dirigido por George Langworthy y Mariam Henning, se habla de los primeros casos alarmantes en 2007 ocurridos en Estados Unidos, en donde apicultores perdieron prácticamente de la noche a la mañana la totalidad de sus colmenas. El informe El declive de las abejas, de 2013, elaborado por Greenpeace, reporta que en Europa se ha perdido el 20% de las colonias de abejas en promedio, con casos de hasta 53% en algunos países. Lo más intrigante es que hasta ahora no se ha logrado explicar a ciencia cierta qué es lo que está pasando o cuál es el origen del problema. Las hipótesis de las causas del llamado Trastorno de Colapso de Colonia, CCD por sus siglas en inglés, son variadas y van desde problemas bióticos, como virus, plagas, enfermedades o problemas genéticos, hasta factores medioambientales y de contaminación, como el calentamiento global, el estrés por cambio de entorno, la proliferación de monocultivos, el uso de granos genéticamente modificados o la utilización de plaguicidas sistémicos. En la laguna, como en otras partes del mundo, investigadores se encuentran haciendo estudios sobre el origen de la desaparición de las abejas. Aunque es aventurado adelantar un resultado, una buena parte de los especialistas en el tema parecen convencidos de que la respuesta está en el modelo de producción agrícola actual, intensivo, industrializado, químico y, en consecuencia, agresivo para la naturaleza. De confirmarse esto, la solución plantea una enorme paradoja. El modelo de producción que ha permitido alimentar mal o bien a la mayor población humana de la historia es el mismo que pudiera poner en riesgo su viabilidad. Se le atribuye a Albert Einstein una frase sobre este riesgo. Cuando muera la última abeja, cuatro años después, desaparecerá la especie humana. Tal vez no ocurra así, pero los desequilibrios que ocasionaría una disminución drástica de la población de abejas sí son para espantar el sueño. Como los otros problemas que tienen que ver con el medio ambiente y la agresión sin precedentes que ha sufrido este en la era industrial, la gran pregunta es, ¿cómo sostener a una creciente población humana de 7.400 millones y a su forma de civilización basada en el consumo sin dañar tanto a la naturaleza y que ésta termine por volverse contra nosotros? Hasta aquí mi comentario. Pero también está el hecho, bueno, aparte de todos estos factores que tú mencionabas, todos los químicos y hay que tomar en consideración que nuestra comarca lagunera está señalada a nivel mundial como una de las zonas con una mayor contaminación de la tierra, precisamente debido a los monocultivos, debido al excesivo uso de pesticidas y de insecticidas, pero hay otro factor también que es el hecho de la gran cantidad de productos agrícolas genéticamente transformados, que de alguna manera están también afectando a la población como una de las causas probables. Sí, bueno, en el documental que mencionaba en el artículo se habla y se apunta a que el responsable de esta desaparición es un pesticida sistémico, ¿qué es esto? Lo que la semilla ya trae integrado el insecticida o el pesticida y al momento que se desarrolla la planta, pues nunca pierde esta, digamos, facultad artificial de matar a todas las plagas, pero resulta que entre los insectos que se acercan a estas plantas pues están las abejas y las abejas adquieren el polen, digamos, contaminado, lo llevan a las colmenas y en las colmenas las siguientes generaciones ya traen estas facultades disminuidas por el pesticida. Esa es una hipótesis que plantea el documental, sin embargo no es la única y no está todavía científicamente comprobado. Y la dificultad radica precisamente en la diferencia del tiempo que hay entre que la abeja tiene contacto con estos químicos y el tiempo en el que se manifiesta este problema, esta desaparición que tiende a ser entre 5, 6 o hasta 7 meses. Pero fíjate, a mí me llama la atención y quiero traer también el tema de este microorganismo que está acabando con las palmas de la ciudad. O sea, ¿por qué nos damos cuenta tan tarde de este fenómeno? O sea, ¿quién tendría que estar atento a ver la disminución en la cantidad de las abejas que constituyen una colmena? Porque hay aquí expertos, bueno, ¿qué digo expertos? Son doctores en apicultura. El doctor José Luis Reyes, uno de ellos, que son, o sea, saben absolutamente todo de las abejas. Entonces, ¿por qué no llamar a estos expertos a revisar y con anterioridad haber detectado que se venía un problema? Sí, yo creo que aquí opera mucho y tal vez en un plano un poco triste y trágico. Roma no se dio cuenta que estaba cayendo. Bueno, tampoco. O sea, nos damos cuenta hoy que las civilizaciones desaparecieron, pero en su momento las civilizaciones no sabían que estaban desapareciendo. ¿Pero por qué no estamos atentos o por qué está pasando? Yo creo que hay un efecto curioso y tiene mucho que ver también el poder que tienen ciertas empresas transnacionales, sobre todo las que están vinculadas a esta explotación intensiva de la tierra, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en el documental que es muy recomendable, lo pueden encontrar en Netflix actualmente, en el de la desaparición de las abejas, el agricultor en Estados Unidos que sufrió, uno de los primeros apicultores, perdón, que sufrieron este problema, lo reportó en 2007. Pero nadie le hizo caso. O sea... A eso me refiero. Lo primero que dijeron, y casi al unísono, es que es un mal apicultor. O sea, no sabe, seguramente está insertando abejas reinas mermadas o no tiene los zánganos adecuados o no sé. Lo tacharon de que era un mal apicultor. Y así sucedió con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo, el vigésimo caso. Hasta que se dieron cuenta cuando requerían el traslado de las colmenas de una ciudad a otra o de una región a otra para la polinización. Porque las abejas en Estados Unidos juegan un papel muy importante para la generación de todos estos árboles frutales en la costa oeste, en California, o en la misma costa este, en Florida. Y hacen el traslado de miles, millones de abejas de un lado a otro. De pronto se dieron cuenta los agricultores. Oye, necesitamos abejas. No hay. ¿Pero cómo que no hay? Sí, es que están desapareciendo. ¿Pero cómo que están desapareciendo? Y hasta entonces empezaron a prender los focos rojos. Pero el problema ya estaba ahí. Y luego voltearon a ver qué estaba pasando en el mundo y se dieron cuenta que en Europa los casos no eran nuevos. Que en Europa ya tenían varios años padeciendo este problema. Y que en Europa ya estaban tratando de tomar soluciones. Una solución que enfrentó Europa es como se rigen bajo una norma, un sentido común, quizá un poco más avanzado que el de los norteamericanos, o más sensible, mejor dicho, que el de los norteamericanos. Dicen, si puede hacer daño este plaguicida, si puede hacer daño este plaguicida, suspéndelo. Y vamos a investigar. En Estados Unidos, para que se suspenda un plaguicida, tiene que confirmarse científicamente, pero con todas las pruebas de que así está ocurriendo. Y aún así, es difícil que se suspenda la aplicación de un químico. Entonces, nos enfrentamos a una serie de factores que creo que, de los cuales tenemos que aprender aquí en la laguna. O sea, esto no es nuevo y tenemos que voltear a ver lo que pasó en Europa, a ver lo que está pasando en Estados Unidos, para poder encontrar soluciones y no lamentarnos posteriormente de, pues, a dónde se fueron las abejas, ¿no? Igual ha sido el papel de las autoridades aquí, en particular en la comarca lagunera, de la Secretaría de Agricultura. Creo que apenas están revisando el caso, ¿no? O sea, se está revisando cuando ya tuvimos pérdidas de 6.000 de las 8.000 colmenas registradas. Pues es lo mismo que pasó con Las Palmas. Pero se están revisando los casos. Y cuando ya hemos perdido una cantidad, es que a mí me mueve mucho la indignación, la verdad. Ayer veía cómo estaban ya sacando más palmas de Torrón Jardín. Y yo creo que será el cuento de nunca acabar. Vamos a ver cómo vamos a quedar mermados de la cantidad de palmas que vamos a estar perdiendo. Y hay que ver de qué se trata. Yo creo que es un gran tema ver si es por incapacidad de las autoridades que no tienen los recursos técnicos y humanos para estar monitoreando todas estas situaciones. A men de que esto se ha registrado en otras partes del país y en otras partes del mundo. O si es una negligencia en realidad. O sea, habría que revisar de qué estamos hablando, ¿no? Si es una incapacidad por falta de recursos o es una negligencia de que alguien no está haciendo su chamba, ¿no? De dejar pasar, dejar correr las cosas. Dejar correr las cosas, digo. ¿Por qué? Porque los de las abejas se vienen anunciando ya desde hace varios años. O sea, no es algo nuevo. Y era para que en el primer caso del que se tiene registro se prendieran las alertas. Porque, ojo, ya está pasando en Europa, ya está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero es que estamos hablando aquí del 75% de las colmenas que han desaparecido. ¿Ah, sí? Las tres cuartas partes. En el documental que les comento hay un caso de, se le llamaban casi el rey de las abejas. Era una de las colmenas más grandes que había en todo Estados Unidos. Era la desaparición de dos mil millones de abejas. Cuarenta mil colmenas. Ah, sí. O sea, van las personas en el auto y van observando los cajones vacíos. Y dicen, esto es como el holocausto de las abejas, ¿no? O sea, es algo, la verdad para ellos era aterrador. Y yo creo que para nosotros también lo debería ser, ¿no? Por el impacto que tienen las abejas en todo este proceso de generación de las plantas que más alimento producen para ser más bien. Pues ahí te encargo también cómo se va a encarecer el precio de la miel. Por ejemplo, ¿no? Y por motivos lógicos y por la especulación también, obviamente, ¿no? Tenemos comentarios del auditorio. La doctora Marta Robles dice, la coordinación de la abeja africana ha desaparecido en la comarca lagunera y mucho ha ayudado en estos casos. Saludos, Arturo, y felicidades por el tema. Carmen Álvarez, llegó una abeja ayer a mi casa, pero toda desorientada, a ponerse en el lavadero donde estaba el olor a suavizante de tela. Yo intenté ponerle en una flor de durazno, pero no le gustaba. Como que prefirió el olor del suavizante. Creo que están perdiendo el olfato. Las pobrecitas ya hasta se están muriendo de hambre. ¿No será que algún pesticida las está haciendo perderlo? Sí, es interesante diferenciar entre el pesticida tradicional, que es el que se rociaba por los aviones, con los aviones, ¿no? Que tenía un efecto limitado. O sea, mataba en el momento y algunos días después a los insectos o a las plagas. Pero después desaparece y las abejas que tenían, entraran en contacto, podrían sufrir algún daño, pero no las generaciones futuras. En el caso de los pesticidas sistémicos que van adheridos a la planta, perdura prácticamente toda la vida de la planta. Porque además estamos hablando de una manipulación genética. Estamos hablando de una manipulación. O sea, tarde o temprano, este tipo de situaciones pues tienden a tener sus efectos. Algunos los minimizan, insisto, gente relacionada con las grandes transnacionales de estos productos y otros le dan la dimensión que yo creo que merecen, ¿no? Exacto. Muy bien, Arturo, ¿algún punto de contacto? Sí, nos vemos en Twitter, arroba Argon Saga. Muchas gracias. Gracias.